Después de hacer todo este amor Te pasen un adiós Solo dices que me llamarás Me quedo con ganas de llorar Porque me mal atentas Aún no entiendo por qué te vas de mí Para demostrar mi forma de amar Voy a conquistarte una vez más Sobre el fuego, sobre el vento y sobre el mar Quiero espanto a ti no dejar de ir Sobre el fuego, sobre el dolor que pueda ser No importa si hay que esperar Esperará por ti Solo por tenerte, tenerte junto a mí Tú dices que no encuentro en ti Que vivo para mí Que nunca tomo acciones por los dos Soy mujer que lucha con tu amor Y no dejar de ir Sobre el fuego, sobre el fuego, sobre el fuego No importa si hay que esperar 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 Sobre el fuego, sobre el viento, sobre el mar, quiero estar ¡Suscríbete al canal!